Hola, ¿qué tal? Yo... ¿Sí quién es? Hombre, ¿qué tal? Scott, por fin me dices... Sí, sí, eso que te pregunte. ¿Vale? ¿Vale? Vale, yo se lo digo. Que era Scott Tena, que me ha contado su filosofía de la práctica, así en un momento. Así que en este vídeo te voy a contar cómo se organiza y cómo vence la pereza, que son dos cosas muy importantes. Así que si quieres que te lo cuente, a fin a que empezamos. ¡Qué majo, Scott! Es que, mira, esto lo he visto en un vídeo de Tone Base, que ya es el segundo que hago así. Y es que me hace mucha gracia porque le preguntan unas cosas y él responde lo que le da la gana. Le preguntan sobre rutina y él habla sobre otras cosas, sobre pereza. ¡Harte cuento lo que dice! Una de las cosas que dice, muy importantes, es esta frase. Todas las oportunidades... Espera, que lo voy a decir así con voz guay. Todas las inseguridades que aparecen en la práctica me persiguen en el escenario. Bueno, tampoco era para decirlo así tan bonito. Pero sí dice eso, que todo lo que sale en la práctica, en el estudio, todas esas cosas que... ¡Ay, no es todo el todo! Le persiguen en el escenario, es decir, que luego le pasa. Entonces, se detiene mucho en estas partes. Entonces, ¿qué hace? Punto número uno. El tío este es un crack. Es que cada vez me queda mejor. Ya veré. Ahora te digo, el final es lo que más me gusta, es lo que dice. Pero bueno, el caso es que dice que él se organiza para, en lugar de para practicar más, en su día para tener más tiempo, él se organiza para tener menos tiempo de práctica, pero que ese tiempo le cunda más, ¿no? Él dice, practicar menos, hacer más. Me gusta esa filosofía. Su definición del estudio es resolver problemas. Y eso es algo que yo digo constantemente. Y vale, estudio, una cosa. Tocar, otra cosa. Él lo separa de una forma muy interesante. Ya verás, ahora te cuento. Para hablar un poco más de esto de la organización, él dice que él está con un solo problema hasta que lo tiene resuelto. No obstante, ni que decir, tiene que llevar una guía, una planificación de los problemas que quiere ir resolviendo. Y simplemente lo que hace es sumar horas. Cuando toca, toca. Cuando practica, resuelve problemas. Punto número dos que te quiero comentar y que comenta él mucho. Es cómo vencer la pereza. Dice que eso de, bueno, ya lo haré mañana, que la realidad, tú y yo sabemos que no funciona. Entonces, él aprovecha el máximo, ¿vale? Estamos hablando de una persona que es profesional, ¿vale? No tienes que hacerlo tú. Pero para que veas, lo que él hace es que dice que entre clase y clase, porque en el momento que estaba grabando esos vídeos, estaba haciendo clases online, a lo mejor si tiene cinco minutos, estudia cinco minutos. Estudia. Va al problema, a resolver los problemas, ¿no? Y dice que al final del día, pues dice, mira, ya tengo 20 minutos en los que me he dedicado a esto. Y al final de la semana, dice que ya tiene algo profundo arreglado. Y esto sí que nos hace avanzar. También comenta sobre esto de la pereza, que si llevas toda la tarde tocando, tocando, ¿vale? Sin resolver problemas. Y luego ya, pues cuando llevas un par de horitas, dices, bueno, pues ahora me voy a poner con algo. Y dices, joder, ya estoy cansado. Bueno, ya lo hago mañana. Al final, dice que él utiliza eso de tocar eso como una recompensa por haber resuelto algún problema. Es decir, primero la parte técnica, primero esa resolución de problemas, que yo lo recomiendo hacer en el calentamiento, al principio del todo también. Él dice, primero eso y luego ya la recompensa es tocar lo que te dé la gana. De hecho lo dice así, que él lo hace. También lo lleva un poco al extremo, ¿no? Es una persona muy técnica, que toca muy rápido y, bueno, realmente consigue todo lo que quiere. Y dice que lo que él utiliza es el método Pomodoro. No lo dice así, pero simplemente es el método de ponerte un cronómetro o un temporizador, mejor dicho. 20 minutos, pum, solo eso. Ni llamadas de móvil, ni Instagram, ni Facebook, ni ordenador encendido, ni nada más. Partitura y guitarra, 20 minutos. A saco, Paco. Lo de a saco, Paco no lo dice. También otra cosa que dice es que le echas un vistazo a mi escuela online, momento de guitarra. No, eso no lo dice él, eso lo digo yo. Luego, otras cosas que nos cuenta en la entrevista es que cuando tiene un problema técnico, un problema en algún sitio, porque, imaginaos, él lleva toda la vida tocando, se sigue encontrando otros problemas técnicos, lo que hace es, de esos problemas de las partituras, inventa ejercicios técnicos para trabajarlo, ¿no? Para que no sea rutinario, que no sea todo el rato practicar esa pieza. Pero mira, dice una cosa muy interesante. Dice, si practico una pieza que tiene un compás muy difícil, muchas veces, al final, en mi cabeza, ese compás es técnica, es pum, 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 aburrido. Y dice que no quiere juntar la parte técnica, que para él es aburrido, ¿vale? Para otro puede ser muy divertido, con la parte de tocar, que para él es diversión. Entonces, lo que hace es, extrae esa parte, esa dificultad técnica, imagínate, un arpegio con dedos, pulgar y meñique, yo qué sé. Y crea ejercicios para que sean las partes técnicas, lo practica mucho, y luego para que le salga ya esa pieza sin haberla practicado tanto. Muy interesante este concepto. Ya no sé por qué punto vamos. Lo último que me ha dicho en esta llamada, que me ha hecho, bueno, en el vídeo que he visto, es que él dice, just be happy, o sea, simplemente sé feliz y toca a lo que te divierte, ¿no? Que él trata de llevar eso al escenario. Él toca por compartir y por divertirse mutuamente. Y eso me parece súper bonito, que divertirse él y que se divierta al público. Y te digo por experiencia propia que no todo el mundo hace eso, ¿no? Hay unos que tocan por postureo, por exhibirse, por decir, mira qué bien lo hago, y otros que tocan por compartir. Y no tienen nada de malo, ni una ni la otra, ¿eh? Pero simplemente yo estoy más cerca de lo que propone aquí Scott Tennant, ¿no? Por eso me ha parecido tan majo el hombre. Y bueno, ya te he dicho muchas cosas. Por último te digo simplemente que esta entrevista la tiene un poco más extensa en la página de TomBase, pero realmente no dice nada. En el vídeo de YouTube, que te voy a dejar abajo, lo explica muy bien. En inglés, claro. Lo explica casi todo, ¿no? Le hacen una muy buena mezcla de esas respuestas que hace él. Pero que en realidad él responde lo que quiere a las preguntas que le han hecho y no tienen nada que ver a veces. Pero sacas muchas cosas interesantes. Pues esto ha sido todo de este resumen de la llamada que me ha hecho Scott Tennant. Ojalá pueda entrevistarle de tú a tú en persona algún día, pero de momento me contento con esa llamada. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta que haga este tipo de vídeos con resúmenes de cosas que aprendo por ahí de maestros, dale un like, suscríbete y comenta para que, bueno, yo me entere. Hasta luego.